¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Rialicó y la zona. En el transcurso de la semana que está por terminar, el Banco Central de la República Argentina se vio en la obligación de tener que salir a aclarar un malentendido suscitado a partir de una interpretación maliciosa de una norma que oportunamente había emitido el Banco Central. Concretamente, esta norma reglamentaba la posición en dólares en efectivo que pueden tener los bancos, dólares pertenecientes al patrimonio neto de cada una de estas entidades. Es decir, no se trata de los dólares de los ahorristas que forman parte del pasivo de los bancos, porque son depósitos, sino de los dólares que son propiedad de las entidades. A partir de ello, y fruto de la interpretación malintencionada que se le daba a esta comunicación del Banco Central, entra a correr como reguero de pólvora la versión de un inminente corralito a los depósitos en dólares, es cuestión que generó mucho pánico y que en el marco de la tensión cambiaria que estamos atravesando obligó al Banco Central a salir a aclarar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que los depósitos en dólares de los ahorristas están respaldados por los encajes que están en las reservas internacionales y por los créditos que se otorgan a tomadores que tienen ingresos en dólares, a diferencia de lo que sucedía en la convertibilidad, que con los depósitos de los ahorristas se otorgaban créditos a agentes económicos que tenían ingresos en pesos convertibles a dólares. En este sentido, se trata de disipar cualquier clase de temor que lleve a los ahorristas a creer que los depósitos en dólares no están disponibles de manera inmediata en cada una de las entidades. Por otra parte, también se conoció la novedad de que la cúpula de la CGT se reunió con el ministro Guzmán y le brindó su respaldo al eventual acuerdo de facilidades extendidas que se suscriba con el organismo multilateral de crédito. Acuerdo que sería inminente a tal punto que viajó una delegación a Washington que no incluyó al ministro de Economía. Esta novedad impactó positivamente en los mercados. El titular del Banco Central en este contexto brindó precisiones importantes. Habló de que como parte del acuerdo no habría un salto cambiario brusco como siempre exige el fondo de cara al inicio de un acuerdo, sino que se habría convenido que la tasa de devaluación acompañe la inflación. Es una definición muy importante. Recordemos que hasta la fecha de las elecciones la inflación venía pivoteando en el orden del 3,3,5% mensual y la devaluación iba a un ritmo del 1% mensual. El presupuesto que presenta Guzmán para el año 2022, que lo presentó el 15 de septiembre, incluye una tasa de devaluación del 28% para el año entrante con una inflación del 33. Se especula con que el año que viene la inflación va a estar en el orden del 50 y 60%, dada la inercia con la cual venimos, a lo que hay que agregar el ajuste tarifario, con lo cual si la tasa de devaluación va a acompañar la inflación, estamos hablando de una devaluación por encima del 50%, así que habrá que ver cómo redunda esto en lo que tiene que ver con los precios generales de la economía, pero sin duda que se trata de una definición importante. También en el marco del inminente acuerdo se conoció otra carta más de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ofició como un pleno respaldo a lo que el presidente quiere hacer con este acuerdo. Dijo que la lapicera la tendrá, la tiene y la tuvo el presidente de la nación, con lo cual le carga el costo del acuerdo también a sus espaldas, así que faltará conocer la letra chica del sendero de reducción del déficit fiscal, que finalmente traerá aparejada este acuerdo, que sin duda será la novedad más importante. De aquí nada más, José María, y estamos en pleno contacto.